¡Gracias por ver! de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. La ciudad de verte en mis brazos, musicando palabras de amor, la ciudad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. No se voy llorando mis pensamientos, sin lágrimas son nuevas, suelta el alma. Me ocupo a los besitos, de ver el esperamento, así que te presentes en mis odias. Música Tal vez estés llorando, bien recordarte, que es otro retrato como te merecí. Música 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 Música